Hey chicos, hasta luego en YouTube, yo soy Mau González, sean bienvenidos a un video más, sean bienvenidos en esta ocasión a una noticia que me tiene bastante emocionado, que si no saben, se las voy a compartir, si ya lo saben, pues apoyen este video, apoyen al nuevo equipo de fútbol americano de Puebla. Así es, hace exactamente una hora, a las 5 de la tarde del día viernes 17 de agosto, se dio a conocer el séptimo competidor de la LFA, que aquí me acaba de mandar, como pueden ver, me acaban de mandar cositas de la LFA, del nuevo equipo, entonces ahorita es mucho hype con este equipo. El equipo, amigos, sin más, yo les comparto, se llama Artilleros, lo podemos seguir en Instagram, Artilleros LFA, este es su logo, este es el color que tienen, no sé si pueda compartirles una foto de lo que va a venir siendo el uniforme, pero está muy padre. Es el jersey naranja, las fundas azules, azul de este tono, y nada más. Y el de visitante es de color blanco el jersey y de color naranja las fundas. También lo podemos seguir en Facebook, son los Artilleros 5 de mayo de la LFA, Artilleros LFA, como pueden ver, pues no hay muchas publicaciones, porque es nuevo, hace una hora lo acaban de publicar esto. De igual manera, si dan cuenta, en Instagram tiene 28 seguidores apenas, entonces a mí me tiene bastante emocionado la verdad, ¿por qué? Porque gracias a este equipo, gracias a la LFA, pues va a seguir creciendo, va a seguir llenando de fútbol americano a los diferentes estados de la República Mexicana, que ese es el objetivo. En esta ocasión nos presentaron a los Artilleros, a mí en lo personal, el logo sí me gustó, sin embargo, se parece un poco al de los Pats, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, de la NFL. A mí me caen muy mal los Patriotas, perdón, pero ya hablando en serio y siendo objetivos, pues sí se parece un poquito al logo de los Patriotas. Entonces, no sé, tal vez estoy mal, tal vez estoy bien, no sé, ya sería, pues decisión de ustedes, vean, parece un poquito, poquito nada más. A mí en lo personal sí me gustó el uniforme, me gustó el color, me gustó el logo, y bueno, esto es muy emocionante para todos los amantes del fútbol americano y de la LFA, ya que, pues como les comento y les repito una vez más, es crecimiento para el fútbol americano, es crecimiento para competencia. En la conferencia dijeron una cosa muy importante, que es que si no jugaste tu liga mayor no podrás ingresar a la LFA, ya sea Dinos, Condors, Raptors, Fundidores, Artilleros, Mexicas, Mayas, sea el equipo que sea, no vas a poder entrar o no vas a poder, o no te van a poder draftear esos equipos, por así decirlo, si no jugaste liga mayor. Esto que quiere decir también que va a haber muchísimo más competencia, porque si quieres ser tu profesional, pues vas a tener que empezar desde, pues no sé, juvenil, infantil, intermedia o ya incluso en mayor. Sin embargo, pues es una buena noticia para el fútbol americano mexicano. Eso, pues prácticamente sería todo amigos, esta noticia bastante buena para el deporte en general, llámese fútbol, llámese soccer, llámese tenis, llámese béisbol, en general. Es una buena noticia para el deporte mexicano, más que nada, que siga creciendo una liga de fútbol americano. Y bueno, nos vemos en el próximo video, nos vemos en dos semanas, que por cierto, eso se los tenía que decir, en dos semanas van a sacar el equipo de Toluca, la otra sede nueva de la LFA. Así que, pues estaremos viéndonos en dos semanitas, o tal vez en menos. Nos vemos la próxima, bye.